...al pasado que la fui al presente. Martín, ¿y vos en qué momento de tu vida te encontrás? Sabemos que estás por cumplir ahora 50 años, te lo recuerdo por si no lo sabías. Me matás. Sos exitoso, sos artista, la estás rompiendo. Digo, ¿hay algo que vos sientas que por ahí te queda pendiente en todo eso? Porque, loco, estoy cumpliendo 50 y... ¿De mi carrera o de mi vida? En general. La paternidad, por supuesto, es una cuenta pendiente. Armar un gueto llamado familia, pero no la familia que armó mi papá. Otro tipo de familia. La que armó mi papá, estaba buenísima, era otra época. Con otros códigos, una familia con otros códigos. ¿Cómo sería? ¿Con quién habló? Con Estefi. Hola, Estefi, ¿cómo te va? Estefi. ¿Todo bien? ¿Cómo sería el gueto de Martín? Hola, Estefi, ¿cómo te va? Un placer enorme. Igualmente, lo mismo digo. No, en realidad... Un placer, querida. No, en realidad, replantear todo el concepto de familia. Digo, vivimos juntos en la misma habitación. Vivimos un poquito en un lugar y un poquito nos tomamos un respiro. Estamos juntos todo el día. Sí, digo, es necesario compartir el techo todo el tiempo para tener una familia. Si tenemos hijos, ¿cómo nos manejan? Digo, en realidad yo creo que también las parejas se conforman de acuerdo a las partes. No hay una... Bueno, yo conozco a Juanita Pérez. Juanita Pérez es de una manera y la fusión de Juanita Pérez conmigo da el resultado de un tipo de pareja. Claro. Yo creo en los pactos. Había un pacto... Ya mi papá, cuando se casó con mi mamá, ya sabía que había una manera de ser, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si tenés, por ejemplo, habitaciones separadas, más relajada la pareja, te enamorás... Juanita y Paula contaron ayer que dormen separados. Con él, que dormen separados, que bueno, uno se va adaptando. Pero vos, por ejemplo, ¿sos un tipo fiel, sos de pareja cerrada o abrís la pareja? Sí, ¿qué onda? Estefi, hola Estefi, ¿cómo te va? Hola, mi novio es lo que te estoy preguntando, ¿no? Si no, lo que no... No, no te lo respondo. Estefi, el otro día hablamos y te respondí todo. Sí, es verdad. Sí, no, no me escapo. Mirá, yo creo que depende de la persona y del sentimiento que nos una. Si yo tengo una mujer que viene y me dice, me enamoré de vos, pero para ser feliz, Martín, quiero tener una pareja abierta, yo estoy preparado. Si ella me dice, necesito que vos seas el único hombre de mi vida y que tengamos una pareja, lo que se llama monogámica, también estoy preparado porque creo que la libertad también es elegir a una persona. Lo que logré con el tiempo es estar preparado para lo que necesite ese amor. Bien. Ahora, el otro día Martín hablando de eso... No, ¿le quedó claro a Estefi Brardy? Sí, 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 sí. Pero pará, boludo.